Hola a todos, bienvenidos a nuestro noveno episodio de esta serie de Python básico. Ahora vamos a trabajar con lo que son los tipos de datos booleanos. Paso número uno. Déjenme quitarle todos los comentarios a esto para que lo tengan bien en su archivo. Está comentado. Marco algunos errores. Bueno, después los puedo arreglar ya con calma. Paso número uno. Vamos a crear el archivo de esta clase. 01. Booleans. .py Ok. ¿Qué son los tipos de datos booleanos? Son aquellos que pueden tener dos valores y dos valores nada más. El primero es true y el segundo es false. Recordemos en Python es case sensitive. Esto quiere decir que detecta o reconoce si son mayúsculas o minúsculas. Y en Python tiene que ser la primera en mayúsculas y todo lo demás en minúsculas. Es decir que si ustedes ponen algo como x es igual a false. O x es igual a false. De hecho si ven el mismo Visual Studio no lo cambia porque dice eso es mal. Vamos a forzarlo. Y vamos a forzarlo acá también. BabyShot Studio no lo cambies. Si nosotros hacemos esto, si ven nos va a marcar un error. Nos va a decir esto es un error porque false no está definido. Al hacer esto lo que le estamos diciendo a Python es debe existir una variable que se llame false. Si vemos le decimos que false es igual a 10. Y false con mayúsculas es igual a 10. Aquí no hay ningún problema porque Python está detectando que false con minúsculas y false con mayúsculas es el número de una variable. Si lo corremos no hay ningún problema. Pero no es lo que queremos. Entonces recordemos en Python false y true va con mayúsculas la primera y lo demás en minúsculas. Ok, ¿para qué nos sirven false y true? Nos sirven para comparar. Hagan de cuenta que tenemos condicionales. Aprobar lo tanto así como poner print. Y decimos imprime si 10 es mayor que 9. ¿Qué nos dirá esto? Sí, está diciendo que 10 es mayor que 9. Vamos a ponerle print. 9 es menor que 20. Ok. ¿Qué nos dará esto? True. ¿Por qué? Porque efectivamente 9 es menor que 20. Entonces tenemos el menor que y mayor que. Otro que tenemos de los básicos. Creo que el otro básico que tenemos nada más es 5 es igual igual a 4. Acuérdense no poner dos signos de igual porque cuando solo ponemos uno es una asignación de variable. Es decir, solo utilizamos un igual como queremos decir que una variable es igual a un valor. Entonces cuando hacemos las comparaciones lógicas tenemos que usar los dos signos de igual. Entonces si ven Python nos dice que 9 es mayor que, que a 10 es mayor que 9, sí. 9 es menor que 20, sí. Y después en el tercero 5 es igual a 4, no. Entonces Python nos dice que eso es falso. Así de sencillo es trabajar con los números booleanos. Ok. ¿Cómo se ve esto ya un poco más avanzado? Tenemos variables. Vamos a poner que a es igual a 10, b es igual a 20. Y son nuestros comparativos, nuestros ifs. Entonces a es igual o igual a b. Ahorita vamos a probar por la sintaxis, después la vamos a ver más adelante. Una asignación de que esto imprima. Que a es mayor que 10. Si no, es decir, si esta condición que está aquí no se cumple o es falsa, lo que queremos que imprima es print, print, a no es igual que b. Mucho que es igual, no es mayor que igual. Entonces, ¿qué se imprimiría en este caso? Déjame comentar esto. A que vale 10, ¿será igual a b que vale 20? Obviamente no, porque 10 no es igual que 20. Entonces la primera condición no la va a cumplir, no se cumple la condición, entonces no pasa la primera línea, no pasa lo que está en el bloque de if, pero se va el else. Es decir, si esto es falso, se va lo siguiente. Y si lo corremos va a decir que a no es igual que b. ¿Y qué pasa si le ponemos que ahora b vale 10? Entonces, ¿en este caso se cumplirá la condición que a es igual a b? Obviamente sí, porque... A ver si voy equivocándome. Porque ahora sí tenemos que a es igual que b, porque a vale 10 y b vale 10. ¿Qué es lo que está pasando dentro de Python? Lo que está haciendo es comparando o evaluando esta condición y viendo si es verdadera. Es lo mismo que nosotros pongamos directamente aquí true. If true. Entonces nos da lo que sea que esté en el primero. ¿Por qué? Porque esto es true. Porque estamos pasando el valor de true directamente. Entonces nosotros podemos jugar con esta variable. Puedo decir que x es true. Entonces podemos decir que si true... Perdón, si x... Si me es algo raro esto. Pero lo que está diciendo es... ¿Será esta condición, que no tiene nada más que una variable, es true? En este caso sí, porque true queda porque x es true. Si nosotros ponemos que x es false. ¿Se cumplirá la condición que x es true? No. ¿Por qué? Si bien aparece el siguiente, que es no es igual a b. ¿Por qué? Porque x vale false. Entonces dice, si eso es verdadero, que no es verdadero porque es falso. Entonces pasa lo que sea en el else. Es un poco complejo aquí en este caso. Pero vaya, son opciones, son diferentes variables en las cuales usted hace buen engañamiento. Encontrar o pueden utilizar las variables booleanas. Ahorita no se preocupen mucho por eso. Nada tienen que saber que existen. Y en dónde las podemos utilizar y cómo se pueden utilizar. Después, hay otro tipo de opciones. También podemos evaluar directamente nuestras variables. ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, de cuenta que podemos una variable x vale 10 y la variable y vale hola. Lo que tenemos es evaluar estas variables. Sprint. Bull. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un casting. Es decir, estamos convirtiendo la variable x en una variable de tipo booleana. Y hacemos que la variable booleana o es true o es false. Print. Bull. Y ahora vamos a comparar. Bueno, vamos a hacer un casting de la variable j. ¿Qué creen que nos dé aquí? ¿Qué hará Python cuando trata de convertir el número 10 y la carga de caracteres hola a booleano? Nos va a decir que ambos son verdaderos. ¿Pero por qué pasa esto? Que es algo interesante. Yo realmente he podido utilizar esto más que para encontrar el verdadero, para encontrar los falsos. ¿Por qué? Porque Python tiene una serie de condiciones en las cuales, digamos, tenemos cosas falsas. ¿Qué es algo falso en Python cuando tenemos un cero, cuando tenemos una lista vacía, cuando tenemos un string vacío? Entonces voy a poner todos los ejemplos que existen para encontrar las condiciones falsas. Comentamos esto. Hasta donde sé, estas son todas las opciones que existen para que Python nos dé un falso al evaluar variables. Es decir, si x es igual a false, imprimimos, print, casting, role x. Al hacer esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar false. ¿Por qué? Bueno, aquí es sencillo porque x ya vale false. Entonces vaya, directamente x vale false. También x puede valer none. Es decir, ninguno. Comentamos esto para que veamos qué es el último. Si ven, cuando x vale none, none también es una palabra reservada de Python. Es decir, no lo podemos utilizar para crear variables. Entonces, cuando x vale none, también Python nos dice que esto es falso. Esto lo van a ver cuando ustedes estén leyendo archivos de Excel, o cuando ustedes estén leyendo cierto tipo de objetos que tengan la opción de regresar un none. Ok, ¿qué pasa si x vale cero? Si x vale cero y convertimos este cero a booleano, nos va a dar un falso. Entonces, cuando tenemos una variable de tipo entero y tiene cualquier valor que no sea cero, podemos ponerle 0,1. Nos dice true. ¿Por qué? Porque únicamente cero vale false. Sé que es complejo en este momento, pero créame. Es útil cuando estemos leyendo datos. El único que tengo duda es qué pasa si pongo 0,0. False también. Entonces, vean, podemos agregar uno nuevo que no lo conocía hasta este momento. También flotantes. Entonces, no solo cero, sino también 0,0. Es decir, no solo un entero, sino también un tipo float. Ok. Para strings. Cualquier cosa que nosotros pongamos un string hasta un espacio, nos va a decir que es verdadero. El único caso para strings cuando el casting de boole nos va a dar falso es cuando la cadena está vacía. ¿En qué sirve esto en la vida real? Hagan de cuenta que están leyendo un archivo y al leerlo se dan cuenta que está vacío. Pues en ese caso tú puedes decir, oye, mi archivo está vacío. Es tan sencillo como que lees el archivo, lo guardas una variable de todo el contenido y si el contenido es vacío o no tiene nada, es fácil encontrar que ese archivo está vacío al compararlo. Si no me entienden, no se preocupen. Bien, después lo vamos a ver con más ejemplos. Después, también los tuples o tuplas. Si nosotros creamos una tupla vacía, ¿se acuerdan de las tuplas que veíamos? Que son como listas, pero que no se pueden modificar ni editar jamás. Si nosotros creamos una tupla y tiene cualquier valor, va a ser true. El único caso en el cual va a ser falso es cuando la tupla está vacía. Esto pasa exactamente lo mismo cuando tenemos listas. Tenemos una lista. Cualquier dato que tenga, cualquier cosa que tenga dentro de la lista, va a estar, bueno, el casting a booleano va a ser verdadero o true. El único caso en el cual el booleano va a ser falso es cuando la lista esté vacía. Y por deducción pueden decir que lo mismo va a pasar con los diccionarios. El único caso en el cual el casting a booleano de un diccionario va a ser falso es cuando éste esté vacío. Les digo, no se preocupen si no entienden algo de esto. Cuando vean cómo leer archivos, cómo leer bases de datos, cómo leer desde archivos de Excel, eso les va a hacer muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos saber si nos faltan datos. Haz de cuenta que tienes una base de datos tienes una base de datos y en ella tienes 50.000 nombres. Entonces, va a ser el desgolpe de los 50.000 y vas a tener la opción de buscar si falta un nombre. ¿Cómo? Pues porque vas a pasar cada nombre a una variable en texto y si está vacía puedes decir que es un booleano falso. No se preocupen si no me entienden. Acuérdense. Después vamos a verlo con más ejemplos. ¿De qué otra manera utilizamos lo que son? Vamos a comentar esto. Los booleanos, cuando creamos funciones también puedo regresar, también puedo regresarlo. Definición. Def es para definir una boolea, para crear una función. Vamos a darle min función. Lo único que hace mi función es return falso. Perdón, verdadero. Return true. Entonces, podemos mandar esto en un if. if mi función y vamos a decirle que imprima el valor es verdadero. entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Creamos una función la cual lo único que hace es regresar a un valor, en este caso es el valor verdadero. Entonces, acuérdense, el if lo que está haciendo es todo lo que está aquí lo está evaluando para ver si es verdadero o falso. Si es verdadero, hace lo que esté en su bloque de código. Puedo poner un else. Si no, print. El valor es falso. Ok. Sin lugar de regresar a un true, regresamos a un false. Ejecutamos. Y ahora lo que está haciendo es que le pregunte el if. If lo que haga mi función me regrese un valor verdadero o falso y llamo a la función. Y en este caso, mi función regresa un valor falso. Entonces, esto no se cumple. Entonces, pasamos al else e imprime lo que está en el bloque del else. Como ven, es relativamente sencillo utilizarlo. ¿Qué otros casos nos pueden servir para esto? Para esto, creo que ya estamos, ya cubrimos todos. Bueno, otro caso que se me viene a la mente es ¿qué pasa si queremos saber si un dato es entero o no? Déjame comentar todo esto. Voy a decir que x es igual a 100. Ok. Yo quiero saber si esto es un entero o no es un entero. Vamos a imprimir. Print isInstant y lo que queremos decir es esto es un entero. nos va a decir sí, sí es un entero. ¿Qué pasa si lo convertimos en un string? x ahora es 100 pero de forma string es decir, no es un número, ahora es una cadena de caracteres. Nos va a decir es falso. ¿Por qué? Porque x no es un entero. Si le preguntamos a Python oye, x es un string verdadero. ¿Por qué? Porque lo convertimos. ¿Qué pasa si le decimos que es true? Vamos a preguntarle ahora si es un booleano. Efectivamente. ¿Qué pasará si pongo cero? False. Interesante. Aquí únicamente respeta cuando es realmente true o false. Perfecto. Ok. Así que dejamos nuestro capítulo de booleanos. Espero les quede un poco más claro. Acuérdense, lo importante de booleanos es que tenemos dos valores en Python. Es true con mayúscula la primera y false con mayúscula la primera. Perfecto. Hasta aquí nuestro noveno video. Espero les esté gustando esta serie. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!